Yo no soy de residencia, yo soy de barrio, donde la delincuencia se vive a diario, donde los asaltos, muertes y sonidos de balas, son el pan de cada día y nadie lo para, para las personas que viven en ese lugar, eso ya es normal, pues ya están acostumbrados a lidiar con eso y hasta mucho más, gracias a Dios que a ellos no les ha tocado pasar por lo que otros pasaron, vivir el terror que otros vivieron, tener la mala suerte de ser asesinados sin compasión, pues piedad ellos no tuvieron y todo, para robarle unos cuantos soles, por un lío entre barritas de clubes absurdo, dejando muchas familias vistiendo luto y el dolor de los familiares al no ver soluciones, pero soy de calle y en la calle yo me quedaré, porque es lo que me inspira a poder componer canciones que hablen de la realidad que vivo, soy calle, soy hip hop y orgulloso lo digo yo. Llamado hip hop que es sentimiento, la jungla de cemento, es donde yo crecí, con un flow de negro como el de B.I.G. o el de E.C.E. yo no escogí este camino, pero en la calle me llamo Easy Rimo, es porque me pide corazón, desde pequeño hip hop como Chris Cross, mi son, me pide más rap con el gombiclack, y por último, te doy un consejo, que te drogues, no significa que eres pendejo, lo ahuevado, no se te quita ni cagando, si es que en la calle nunca has caminado, eso me ha pasado a mí, por vagabundo y rumbero, eso me ha pasado a mí, por vagabundo y rumbero.